Nosotros tenemos que ir más allá del tema personas, tenemos que ver el tema institucional y consideramos en lo personal que si bien es cierto hay un compromiso de la nueva ministra, hay un compromiso del alcalde y hay un nuevo presidente de ATU que lo felicitamos y esperemos que le vaya bien porque es el objetivo de toda persona que ve transportes y como ciudadano no podemos dejar una mina de tiempo como es el tema del voto de confianza del proponente porque esto podría traer problemas a futuro. Ya están sentados en nuestros estudios, el señor Humberto Pérez Fray, así se pronuncia tu... Bueno, así se pronuncia, aunque en el partido tenía muchos problemas con el apellido, pero en fin. Y está con nosotros también don Martín Ojeda, que es director del Consejo Nacional de Transporte. Humberto, perdón, me olvidé decirlo, es un especialista en temas de transporte, que ha sido un ácido crítico de la conducción de ATU, de Ana Jara y de en general lo que se ha llamado la reforma del transporte. María Jara, perdón. María Desesperanza Jara Risco. De acuerdo. ¿Qué es lo que piensa usted primero sobre el tema del balance de la reforma del transporte? Si pudiera resumir en un minuto, un minuto y medio, Martín, para empezar contigo. Primero que es crítico, ¿no? Segundo que hay que analizar para poder establecer la problemática de la enfermedad, lo que ha pasado en los últimos años. Para nadie ha sido un secreto que también los regímenes o instituciones que trataban de fortalecer la formalidad en el transporte han sido duramente atacados, sea por el Congreso o por un gobierno que dejó serias falencias, como el caso en específico del ministro Silva. Ahora, nosotros tenemos que ir más allá del tema personas, tenemos que ver el tema institucional. Y consideramos en lo personal que si bien es cierto, hay un compromiso de la nueva ministra, hay un compromiso del alcalde y hay un nuevo presidente de ATU que lo felicitamos y esperemos que le vaya bien, porque es el objetivo de toda persona que ve transportes y como ciudadanos no podemos dejar una mina de tiempo, como es el tema del voto de confianza del proponente, porque esto podría traer problemas a futuro. Claro, que lo ha convertido en... O sea, han eliminado la meritocracia, se supone el ATU, y ahora el jefe de la autoridad del transporte urbano es un puesto de confianza, o sea que el presidente o la presidenta lo puede sacar en una. Lo pueden sacar en una y ese es un problema a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que reforzar y consolidar las instituciones que para eso han sido creadas. Como te comentaba en off, es como que el presidente del Banco Central de Reserva le diría, estás con voto de confianza, y acá lo mejor que tenemos en la economía junto con un MEF que tiene una meritocracia es el Banco Central de Reserva. Algo muy parecido en el tema del transporte. Humberto, ¿qué dices tú sobre esto? Bueno, yo antes que nada quiero agradecerte, Nicolás, porque a pesar de todas las críticas que tú sueles recibir, eres el único periodista en todos los medios que ha abierto las puertas a las denuncias que yo he venido haciendo durante tres años respecto a las irregularidades y la incapacidad con la que se manejaba el tema del ATU. Yo te agradezco, y en nombre mío y en nombre del país, porque creo que lo que... Y en lo que iba a terminar esto en algo fatal, y tú lo sabes, ya te lo había comentado anteriormente. Desgraciadamente, en los últimos días y un acto de demagogia de parte de quienes están proponiendo una ley para legalizar a los taxis colectivos y de quienes están atacando esta propuesta, existe un tremendo desconocimiento en el sentido de que es María Jara la que le dio parte y nacimiento a los taxis colectivos. Su nefasta reforma del transporte generó que los tiempos de viaje y los tiempos de espera se extendieran tanto que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que cuando un servicio es malo siempre hay alguien dispuesto a sustituirlo como lo hicieron los taxis colectivos. Fue una medida imaginativa, inteligente de aquellos que hicieron tomar su carro, salir a trabajar y por último llevar un pan a su casa. Eso no significa que esto debe permanecer permanentemente, pero el balance es sumamente negativo. O sea, lo que tú dices Humberto es, si existen los taxis colectivos hoy es porque la reforma del transporte fracasó. Exactamente, exactamente, porque yo te pongo una analogía, yo tengo una panadería que vende pan caro, me está tan mal, me hacen de esperar y por otro lado al costado una panadería que te atiende rápido, te da un pan de buena calidad y te lo da buen precio, tú te vas a pasar a la otra panadería. Entonces ante la incapacidad de los... No, más bien la figura sería, en la puerta se pone alguien que pone cuatro canastas con un pan mejor y más barato que el tuyo. Como fuese, pero me entiende la analogía. Eso sería más preciso, pero... Yo tengo otro ejemplo, ¿no? Es como que tienes una panadería que cumple con todas las condiciones legales y coloques al costado a alguien que vende pan con bromato. Y creo que ese tampoco es el hecho. O sea, hay situaciones y hay situaciones. Creo que acá se tiene que combinar, como bien conversábamos con Humberto, tema de frecuencias, tema de calidad de servicio, tema de transformar ese transporte ilegal con... Son transportistas con buses y que puedan competir lealmente porque, por ejemplo, en estos momentos los corredores piden subsidio. Yo te comento algo, o sea, van a pedir subsidio en un vaso que está lleno de huecos. Vas a hacer el agua y se va a caer por todos lados porque ellos no van a competir económicamente y jamás se va a lograr un sistema de integración. Y lo que busca el ciudadano peruano son sistemas de integración. Cómo están las líneas del tren que se van a construir, cómo está el sistema de corredores, el sistema metropolitano e inclusive algo que se había dejado muy de lado, el transporte tradicional que también son buses. Acuérdate que muchos de los que han llegado a los corredores son transporte tradicional. Y muchos de los que siguen luchando por el colectivo, a diferencia de Humberto que busca una adecuación, que es razonable, quieren el establecimiento. O sea, que quede como está. Y eso no puede pasar en una ciudad que no tiene infraestructura. No la tiene. Yo soy de calle. Eso es parecido a ti. Conozco Lima desde que tenía cinco años. Está igual. Ya, pero a lo que voy es a esto. Si tú quieres arreglar este desmadre, primero tienes que partir de un diagnóstico adecuado. O sea, si el sistema, si la reforma hubiera funcionado y tuviera su transporte a la altura de las circunstancias, no estaría ocurriendo lo que ocurre hoy, que hay una demanda insatisfecha por un lado y por el otro lado hay un problema social, un montón de gente sin charla que está buscándoselas y que ha encontrado en esto, como dice Humberto, una salida. Entonces, ya. Si tú quieres resolver esto, tienes dos caminos. O agarras un palo y empiezas a perseguir o te sientas con esta gente y buscas una salida. Pero no de estabilidad. O sea, no, se acaba una norma, adecuense y sigan cuatro años más. No es la solución. Es una solución facilista que igual va a afectar a aquellos que aún desean un transporte integrado. Ya, pero ¿cuál debería ser la salida? Porque Humberto... En el caso de los transportistas actuales, que ya son empresas muy bien formadas y que no reciben subsidios. Ojo que los transportistas comunes y corrientes no reciben ningún subsidio. Para mí, el funcionario público o el empresario del transporte que pide subsidio es porque es un incapaz o es un sinvergüenza. Una de dos. Porque el transporte es el mejor negocio del mundo. Es un negocio donde entra dinero contante, sonante todos los días y donde si las rutas están bien diseñadas, tienen el kilometraje necesario, el punto de equilibrio en cuanto al volumen de... ¿Por qué los corredores no funcionaron? Porque nunca alcanzaron los 700 mil pasajeros, que es el punto de equilibrio, para poder tener rentabilidad. No se utilizaron vías por la izquierda segregadas, como el metropolitano. No hubo paraderos de validación previa, los tiempos de viaje y tiempo de espera se extendieron tremendamente. Entonces, eso trajo como consecuencia de que sus propias unidades den menor cantidad de vueltas y lleven menos cantidad de gente que les permita alcanzar ese éxito. Y evidentemente, ante la extensión de los tiempos de viaje y de espera, se generó el tema del taxi colectivo. Además, no nos olvidemos que hoy en día existen buses biarticulados. Si el transporte tiene vías por la izquierda, tiene paraderos cerrados con validación previa, tiene buses que abren la puerta, baja la gente, sube la gente en 15 segundos y suben 250 de golpe y bajan 250, esa es la solución. Ya, pero ¿cómo llegamos a eso desde donde estamos ahora? O sea, por eso te digo. Ya está planteado. Ya, pero tú te sientas con estos transportistas informales que no son unos criminales, que son gente, ¿no? Pero separemos la paja del trigo, perdóname Nicolás, separemos la paja del trigo. Para nadie es un secreto que están vinculadas las mafias y no estuvieran los stickers que tienen en la avenida de Equipo, en la avenida de Javier Prado. Que es algo obvio. Yo siempre le pregunto, a ver que Humberto vaya con su colectivo, que a uno lo tiene. Yo he hecho colectivo. Ya, pero para acá, para acá. En mi tiempo desocupado alguna vez en mi vida. En mi tiempo. Pero pongamos ahora que tú vayas en estos momentos y te metas a ese negocio. Que te voy a decir, bienvenido eres. No señor, te cobran cupo, para nadie es un secreto. La policía, y lo digo, Lima Sur 1, Lima Sur 2, ¿qué ha hecho? Esto es como, ¿sabes qué? No hay contrabanda, amigo, es legal, no hay impunidad, todo es un país libre. Eso no lo podemos aceptar en un transporte seguro, de calidad, con buses y alta frecuencia. Pero entonces no hay salida, pues. Acá hay alimentadores que se pueden establecer. Muy bien. ¿Qué rutas no tienen ómnibus? Acá mayor cantidad de frecuencias, le damos un plazo para que pongan más buses. Los hay. ¿Qué están haciendo ahorita los buses que han sacado el Correo Amarillo? ¿Saben lo que están haciendo? Acá tengo el video. Los están pintando en los colores de trapote tradicional, porque no van a dejar que no se pague. Están cambiando de color, para que sigan trabajando. Pero igual sigue la competencia, es leal. Muy bien. Júntese todos los afectados, pero establezcan sus parámetros, sus limitaciones, sus obligaciones. Pero tiene que ser un proceso. Aquí va la solución. La solución está por el siguiente lado. Los hoy formales fueron informales antes. Fueron microbuceros que salieron de sus empresas públicas, que fueron despedidos en la época de Fujimori, con su liquidación, compramos un micrito y salieron a trabajar. Hoy en día son grandes empresarios. Estos que hoy en día son taxicolectivos tienen la solución en el... El Estado tiene que empadronarlos, tiene que filtrarlos, sacar a los delincuentes, sacar a los mafiosos, sacar a los que tienen problemas judiciales, a los que tienen infinidad de cosas. Y una vez que el cernidor haya dejado a los mejores, hay que capacitarlos, hay que corporatizarlos, hay que hacer que estos pequeños empresarios pongan como capital en las nuevas empresas sus unidades pequeñas, pero que las usen para salir a pasear con su familia el domingo, y que entren al sistema formal. Y luego hay que conseguirles financiamiento. Yo también tengo la fórmula para financiar. Claro, pero eso va a ser un proceso. Tú no puedes pretender que de la noche a la mañana es igual que el proceso de la formalización de la minería. O sea, tú no puedes pretender que por decreto, de la noche a la mañana, en una empresa que es informal hoy, en un mes sea formal, en todos los requisitos que supone la formalidad. Solución que se dé. Como bien la plantea Humberto, la que planteamos nosotros con adecuaciones inmediatas, Lima y el Perú no aguantan más. Años 68, primera adecuación de taxis colectivos y lanchones. Años 90, libre elección de transporte. ¿Qué otra debemos hacer pasar por lo mismo? Y vamos a estar cada 30 años lamentándonos y rasgándonos las vestiduras. No puede ser. Acá el cambio es ya. Y acá no puede haber injerencia política, sino solamente injerencia técnica. Acá el que quiere cambiar el transporte tiene que asumir las consecuencias. Acá, con todo respeto, hablamos de 33 millones de peruanos, hablamos de 200 mil ilegales. Señores, hay una diferencia clara. Porque esos 33 van a ser 40 y 50. Tenemos que cambiar el país en su estructura. Es decisión y conocimiento. Ya, pero ¿cómo pasas, insisto, de la situación de hoy a una situación de un transporte que no solamente sea formal, sino que sea un transporte que cumpla con el objetivo para el que se supone que está? Que no sea una violación a los derechos humanos el transportarse por las ciudades del Perú. Echar a construir los 15 corredores segregados que hoy en día Nima debería tener. Pero eso supone que tú le digas a quienes son informales, señor informal, venga usted, regístrese. O sea, hay esta opción. Cree usted una empresa. Usted no puede solo. Pero obviamente, júntense con 30 más y ustedes van a recibir financiamiento para que cambien sus unidades por buses. ¿De qué año la 28972? ¿De qué año? Tenemos casi una década que ellos quieren el mismo régimen. ¡Exitosa! ¿Tú quieres una salida rápida? Él quiere una salida rápida. Todos queremos una salida rápida. Es el momento del cambio. Yo sé que puede afectarlo, señores. Han tenido mucho tiempo. El régimen no da para más. La tecnología es como el transporte. Está cambiando. Si mantenemos esta crisis, somos un país anárquico, vetusto y letárquico. Tenemos que hacer un cambio y por eso están las entidades. ¿Confiamos en la ministra? De una vez. ¿Confiamos en la ATU? De una vez. Pues no esperemos seguir viendo lo que estamos viendo. Tres requisitos, Nicolás. Visión. Técnicos adecuados. ¿Cómo es posible que el gerente de operaciones de la ATU haya sido un comunicador social? Yo no tengo ningún problema con los comunicadores sociales. Pero zapatero tu zapato. Y no existe un solo integrante del directorio que sea ingeniero de transportes. O sea, la academia tiene que ser incorporada a la ATU. Los usuarios, como Martín una vez lo dijo en una reunión en el Ministerio de Transportes. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo acá la solución al transporte y no están los principales involucrados que son los pasajeros? Los usuarios. Entonces hay que formar organizaciones de usuarios que participen con sus mejores exponentes. Y lo último, primero la visión, segundo los técnicos y tercero hay que tener las bolas para hacer el cambio que hay que hacer. Inclusive yendo contra los poderes fácticos que en este país hay. Eso hay que hacerlo. Pero todos tenemos algo de político como ser humano. Y sabemos que la anarquía es el antagónico a cualquier modificación o establecimiento político. Y lo que está pasando es que el transporte es anarquía. Porque si tengo el poder coercitivo ya... Diez años, una norma. Nadie le hace el caso. ¿Quién crea otra norma? Nadie le hace el caso. El transporte no va a cambiar. Acá también tiene que estar sentado el Ministerio del Interior. Porque hay muchas preguntas que nos tienen que resolver. ¿Cómo es posible que haya corrupción en algunos malos miembros de la policía? ¿Cómo es que haya policías dueños de combis? ¿Por qué los hay? Porque ha habido análisis, hay investigación. No solamente nosotros, de las mismas entidades como SUTRAN, que investigaron. Entonces hay situaciones que tenemos que apuntar. No a la anarquía en el transporte, es algo básico. Ya, pero yo insisto en que esto va a ser un proceso. Porque de la situación que estamos hoy, donde tenemos un sistema formal que no es capaz de satisfacer la demanda, por los tiempos, por las condiciones en que se viaja, etcétera, que te ha generado un transporte. O sea, si la posibilidad de un transporte informal existe, es por los déficits del transporte formal. Entonces, la idea es que todos estos transportistas informales, o todos los que sea posible, porque tampoco va a haber sitio para todos, se formalicen y sean partes de empresas que manejan buses. Y para eso está el sistema de corredores integrados que debió hacerse. ¿15? ¿No es cierto? Y eso cambiaría completamente las cosas. Pero eso es un proceso. Un año. ¿Un año? ¿Tú crees que un año se hace? Disculpe, Martín. Es un año. Porque lo que hay que hacer es simplemente determinar los trazos, agarrar un carril del lado izquierdo de estas improponentes avenidas que sí las tenemos, se agarra el carril izquierdo de ambos lados, se embaranda y se comienza a trabajar para adentro. Y en un año podemos tener filtrados, capacitados, corporatizados y con el financiamiento conseguido y además la infraestructura que es de lo que más se caigan los transportistas estaría avanzada una vez que se otorguen las concesiones a los que ganen en este sentido. Ahora, si hay desconfianza en el sistema, pues vayamos por partes. El tema del financiamiento que es el más difícil de conseguir porque las instituciones financieras no quieren prestarle a los transportistas y menos a los nuevos. Entonces, empecemos por las tres primeras partes. La de filtrarlos, capacitarlos y prepararlos. ¿Y qué hacemos mientras tanto en el camino? Yo te comento algo. ¿Cuál es una solución inmediata? Porque buses hay. Mira cómo es la ironía de la vida. Tenemos una de las principales fabricantes de buses en el Perú. El colmo, ¿no? Ahora, ¿cuál es? Ver los corredores que se están desagrando. Los corredores. Ver los corredores y a esos corredores apuntarlos con mayor cantidad de frecuencia. Y de esos corredores, para que funcionen los otros nueve o diez. Hay que extender la rueda. Hay que extender la rueda. Pero tenemos que sacar por todo el efecto. No puedes trabajar con desangrándose. No puedes trabajar con los tíos. Pero el otro tema que ha estado ocurriendo desde el que hemos hablado con Humberto en otras oportunidades es este, ¿no? O sea, tenemos un sistema, porque había en Atro Perú que funcionaba. Con todos los defectos funcionaba, porque eran corredores segregados, eran buses articulados. No había ni legalidad. Era de choferes con horario uniformado. Exacto. Había el sistema del chofer cobrador. Esta vaina funcionaba. Así es. ¿No? Y lo que debió hacerse es potenciar eso. Y lo que se hizo fue destruirlo, con la locura de esa privatizadora. ¿Quién se bajó en el sistema de Natro? Yo soy muy amigo del señor José Juan Tapia Grillo, que fue gerente de Natro. La anarquía. Sendero Luminoso. Quemando buses. Sindicatos. Destrozo a Natro. Yo he hablado con él, no una hora. Días. Pero si los trabajadores de Natro decían, no liquiden la empresa. Metan presos a los corruptos que han manejado mal el dinero. Entréguenos la empresa como beneficios sociales. Pero que no muera este servicio. Natro no tenía competencia ilegal, porque en ese no había un orden, había un respeto. Pero a lo que voy es qué es lo que ha pasado luego. Tú tienes... ¿Quién puso la plata para el sistema del... No fue Cofide, que prestó el dinero. Entonces la pregunta es, ¿le han pagado a Cofide? Ya no, tú sabes que no le han pagado ni un centavo. Pero es una buena pregunta. O sea, el Estado, o sea, ha terminado teniendo un sistema de transporte privado, entre comillas, pero que el financiamiento lo ha puesto Cofide y no le pagan. Donde el Estado debería recibir, la municipalidad debería recibir un proceso, no lo recibe porque no han terminado la obra. ¿No es cierto? Y en tercer lugar, le das a cada rato, a cada rato le están dando subsidio. O sea, estamos teniendo un sistema de transporte público encubierto. ¿Y tú sabes por qué es eso, Nicolás? Sí, totalmente. ¿Tú sabes por qué es eso, Nicolás? Porque desgraciadamente en el Perú, las elecciones han sido guerras entre bandas de delincuentes. Y los funcionarios que han llevado a los ministerios y a las instituciones públicas son otros delincuentes, pues. Los que están preocupados en... Gracias a Dios yo no pertenezco a ningún gremio. Yo soy absolutamente independiente y puedo hablar con la libertad que hablo. Pero con una contingencia. Hay gremios y hay gremios. No, no, yo no hablo de los gremios. Hablo de los que llegan al poder a través de las elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Están preocupados a ver qué negocio hacen y no tienen tiempo para preocuparse en la problemática que se supone que tienen que ejercer, ¿no? Resolver, perdón. Entonces, tenemos vías monocéntricas, rutas monocéntricas. Tenemos problemas de falta de rentabilidad social. Un hombre, un ser humano que se pasa ocho horas de su vida, todos los días de su vida, en un bus, eso no es vida. Yo soy usuario de transporte masivo. Yo voy en los corredores. Y a diario me paro y me pongo a hablar con la gente. Y les pido, por favor, los choferes manejan pésimamente mal. Hoy venían el metropolitano. Son peor los colectiveros. Y van, pero como locos por la vía del metropolitano. O sea, ya se volvieron igual o peor que las combis asesinan. Pues tampoco podemos ver lo que hacen las combis, que están paradas una, dos, treinta minutos, cuarenta minutos. Ugo, que yo no me estoy defendiendo, ¿ah? No estoy en ese lado. No, no estoy en ese lado. Es para aclarar, Humberto, por favor. Es para aclarar. Hay que hacerlo mejorar, ¿no? Hay que hacerlo mejorar. Por los millones de peruanos que vivimos, no podemos ver ese transporte de Tusto. Has viajado. Totalmente. No es que no sea nacionalista. El Perú merece igual o mejor que otros países. Y un sistema integrado no va a salir si es que no hay una regulación, una gestión, si es que no hay una fiscalización, si es que no hay una adecuación. Acá no puede haber intereses más allá de romper estables. No es que se tienen que ya quebrar. ¿Cuál es la norma del Congreso? Cinco años más, ¿eh? Sin distinción alguna, hermano. ¿Puede ser en Lima o Tacna? No puede ser, pues. Estás hablando ya no de la ciudad de Lima, sino de los transportes. La plantilla técnico-operativa se copia. Se adecua a la demografía y se adecua a la geografía. Pero ojo, esa norma está rompiendo todo. ¿Por qué? Porque la ley 30.796 estableció claramente que no podía ni hacer en Lima ni salir de Lima. Esa norma va a quebrar todo. Va a romper el sistema urbano lo poco que queda y matar al costo que queda del transporte internacional. ¿Tú sabes qué va a pasar cuando comience a operar el puerto de Chancay? ¿Te imaginas lo que va a pasar? Entonces tenemos que tomar las decisiones ya. De una vez. De una vez. Y ojalá que las autoridades recientemente elegidas y ojalá que por ahí la señora Jara esté intentando recuperar su cargo. Ojalá que no vuelva jamás porque ella es la responsable de eso conjuntamente con Salaberry y con el lagarto de haber creado este desastre que está el lagarto. Ellos fueron los tres cómplices de la creación del lagarto. Que no ha servido más que para, como ya te mencioné, esperar un tremendo negocio que se venía con el otorgamiento del recaudo y que creo que es lo que más le debe estar doliendo a la izquierda que había era haber perdido es tremendo botín. Acá hay un tema muy importante que también lo que vemos transporte debemos dejar claro. La política no se puede mezclar de manera tan profunda con el transporte. El dejar ese tema de voto de confianza independientemente que sea María Jara. Que sea puesto de confianza. Que sea puesto de confianza y que establezca los parámetros cuando se rompe. Porque a veces puede haber, ayer vimos un tema, ¿no? Ah, ya no quieres que aceptar mi informe. Te voto. Pero yo creo que está mal. Acá yo he hecho campaña por acabar con la deocracia y poner la meritocracia. Porque eso de los puestos de confianza es la deocracia. Que es una tragedia que es increíble que el director de un hospital se ha puesto de confianza en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Ya. Pero en el caso de María Jara... ¿Qué me he dicho que haces ahí? Ninguna, pues. No, no, no. Yo estoy hablando... No tenía que estar ahí. Volvemos a tocar el nombre. Y ese es el problema del peruano. Pero es que tienen nombre. Pero no está bien. Es decir, tú me... Por ejemplo, a mí me indigna Martín esto. Volteamos la mirada hacia Piura. Una catástrofe lo de Piura. En Piura hace 25 años que sabe lo que hay que hacer. Mira, yo te digo... Mira, ¿quién es el responsable de que en Piura no se haya hecho las obras de prevención que tenía que hacerse? No hay nombre. Nadie. Nadie es responsable de la catástrofe. Nadie. ¿Qué está opinando nosotros? Muy bien. Con esta norma establece los parámetros, como tú indicabas. No puede ser que con esta norma ponlo al congresista de ministro. ¿A quién va a poner? Ya dejaste la puerta abierta de par en par. En un país tan calamitoso en el transporte. Pon los parámetros. Tú dices que es un extremo el de la formalización por cinco años más de la informalización. Totalidad. Totalmente. Ya, pero la salida... ¿Y un año que arreglarlo? No, es que tú sientas las bases en un año, pero con decisión, pues. O sea, hay que tener lo que ponen las gallinas, ¿no? Porque ahí vas a... Ya, pero va a ser un proceso igual, Humberto. No vas a poder cambiar de la noche a la mañana. Pero tenemos que comenzar en algún momento. No, de acuerdo que tienes que comenzar, pero ser consciente de que esto va a ser un proceso. Vas a tener que juntarlos, que formen su empresa, que adquieran los buses. El proceso de adquisición de los buses de formalización va a tomar un tiempo. Y te tengo la fórmula... Tú dices un año. Y te tengo la fórmula... Ya, pero mientras tanto, vas a tener que ser permisivo con el transporte informal. Y ahí es donde se para sobre la mesa Martín Ojea. Claro, pero es lógico. Yo me paría ya. ¿Qué entendemos por permisivo? ¿Violar los derechos de seguridad vial que tiene todo ciudadano? No es permisivo. El no invertir, aunque sea en un terminal decente, un taller, no es permisivo. Que tengas conductores que están prácticamente junto con bandas, que cada vez que hay un operativo, le pegan, no es permisivo. El tráfico que vemos en el tránsito no es permisivo. Estás hablando como candidato. Te voy a preguntar cuál es tu número. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es mi número? El derecho, el transporte y mi gremio. Pero ojo de que David Quintana fue el candidato. Y te muere que tenía todo el gremio de transporte. No, no, no. Eso no te garantiza nada. Yo he hecho una promesa en este programa. Lo he hecho en este programa. Martín Ojea no postula. No va a postular. Por principios familiares, por principios que me enseñaron gente como José Navarrete, que es mi mentor, mi gran amigo, que Paz descanse, no va a postular. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias, Adam, por estar con nosotros.